Yo, sobre todo, agradecer la visita de la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, como siempre, aquí a Linares, a su casa y, por supuesto, al jefe provincial de tráfico, a Juan Diego, por esta aportación que le hace al ayuntamiento, a la policía local y, en sí, a la ciudad. Una aportación de unos drogotes que, seguramente, haga que conducir políneres sea más seguro y podamos detectar los conductores que no cumplen rigurosamente con cómo deben conducir por la ciudad y evitar esos accidentes que malas consecuencias suelen dar o suelen tener aquí dentro del casco urbano. Agradecer, una vez más, a la jefatura de la provincia de la Dirección General de Tráfico, que siempre el compromiso que tiene con la ciudad y con el tráfico rodado en sus cascos urbanos, pues, se plasman estas colaboraciones y comunicar a la ciudadanía que, bueno, que tenemos al servicio de los ciudadanos, porque es al servicio de los ciudadanos unos drogotes que darán más seguridad al tráfico en la ciudad. Hoy entregamos, fruto de un convenio de colaboración, hay más en la provincia, que ahora, si quieren más información, se la proporcionará el jefe provincial de tráfico. Hoy entregamos 20 kits de detectores de sustancias estupefacientes para que la policía local de Linares pueda aplicarlo en aquellos casos en los que considere que puede haber ese consumo por parte de algún conductor. Hay que indicar que, sin duda, el carácter y el sentido que tiene es preventivo y que, bueno, pues, está más que demostrado y se conoce científicamente que el consumo de cannabis o marihuana multiplica por dos el riesgo de accidente, que el consumo de cocaína lo multiplica por cuatro y que el consumo de anfetamina o metanfetamina lo multiplica entre cuatro y diez veces el riesgo de que se produzca un accidente. Y no solo eso, es que cuando se conduce bajo los efectos del alcohol o de las drogas, no solo es que se producen más accidentes, sino que, además, estos son más graves. Sin duda, es muy importante el estar prevenido y el estar preparado, porque, al fin y al cabo, constituye un servicio público el trabajar para que las personas que se ponen al volante no lo hagan bajo los efectos de alcohol y droga, en este caso de sustancias estupefacientes de droga. Los seis productos que acabo de indicar son los que se detectan en este test, cannabis, marihuana, cocaína, anfetamina y metanfetamina. Y no sé si hay alguna cosa más, me habéis dicho seis, creo que esos son cinco, cinco, perdón, pues son los que detectan este test. Y, bueno, pues indicarles que, sin duda, con el uso de estos test, los vehículos que circulen por Linares lo harán de manera más segura. Un poco a la operativa y a la planificación del trabajo de la policía local. Pero, bueno, generalmente, pues son kits que tienen, que se suelen aplicar y se suelen utilizar cuando hay algún síntoma, algún signo, alguna muestra exterior por parte del conductor que está bajo los efectos de algún tipo de sustancia y da negativo en test de alcohol. Bueno, desde la Dirección General de Tráfico, por supuesto, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Linares, a su alcalde, a su corporación municipal y a la Secretaría de Policía Local, porque una vez más, pues se adhiere a la firma de un protocolo de actuación, en este caso una intervención para hacer controles de presencia de drogas a los conductores en las vías urbanas. Realmente no es un acto de inicio, sino que es un acto que suma a los muchos años que viene colaborando el Ayuntamiento de Linares y la Policía Local de Linares, porque se vienen realizando, pues, muchas campañas de conciliación, muchos controles, en este caso, de alcohol y drogas. Y, de hecho, pues, esta entrega está enmarcada en un programa de intervención para realizar este tipo de controles en ámbitos urbanos. Y cada jefe autor de policía de tráfico, pues, hemos elegido ayuntamientos que sabemos que van a responder. Uno de ellos es, lógicamente, Linares, que ya lo viene haciendo desde hace muchos años. También en los próximos días se va a entregar a los ayuntamientos de Jaén, de Andújar, de Martos. Y, bueno, lo que queremos, lógicamente, es trasladar a la ciudadanía, por eso agradecemos a los medios de comunicación a modo preventivo, pues, que realmente hay un efecto muy negativo por la presencia de drogas en el organismo, más incluso que en materia del alcohol. Está enmarcado dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 que hay tolerancia cero con presencia de drogas, porque así como en el alcohol, como saben, se permiten unas pequeñas tasas que todavía no constituirían una infracción administrativa siquiera, aunque siempre también propugnamos el consumo responsable de la tasa cero cero, en materia de drogas, desde el principio, pues, ya la infracción administrativa, en base a ese principio de tolerancia cero, es cero absoluto, o sea, que no haya ninguna presencia. ¿Por qué? Y eso es lo que queremos que la ciudadanía sepa, porque hemos visto que hay un déficit formativo importante. La gente quizá tiene la sensación de que fumarse un porro con perdón o tomar algún tipo de droga, pues, no pasa nada, no es tan negativo como si lo tienen asumido en materia de alcohol. Y así como cuando hacemos una campaña, los porcentajes de positivos en alcohol afortunadamente son muy escasos, no llegan al 1%, y sin embargo, en materia de drogas, pues, a veces llegamos al 30%. El año pasado se hicieron en la provincia de Jaén, en carretera, 1.253 controles de drogas, de los cuales el 28%, 355 fueron positivos. ¿Ves la diferencia? Y eso seguramente lo sabemos, porque también lo percibimos, es porque la gente, pues, no tiene incluso esa formación de que es un depresor importante también del sistema nervioso. Por eso, pues, queremos difundir este programa y agradecemos que aquí su presencia, para que también sepa la ciudadanía que en ayuntamientos como Linares, pues, también se hacen este tipo de controles, no solamente en carretera, por parte de la agrupación de tráfico de la Buena Civil. Y, bueno, se hacen, respondiendo a la pregunta que hacían anteriormente, a cualquier hora del día, en cualquier momento del año. No hay una campaña específica, sino que el programa, pues, se va a extender durante 12 meses a partir del día de hoy y la entrega. Pero, bueno, que sin duda luego también lo seguirá haciendo durante muchos años más, porque estos controles han venido para quedarse con el fin de reducir esos porcentajes de positivos tan preocupantes que existen a día de hoy en materia de drogas. Le digo, hay una relación muy fluida a nivel institucional y a nivel personal con el jefe de policía local y todo su equipo. Y, bueno, pues, lógicamente, como no puede ser de otra forma, pues, el Ayuntamiento de Linares está en vanguardia y adhesión a todas las campañas de la Dirección General de Tráfico, colaboración en materia de educación vial, con asistencia, pues, con charlas, labores formativas. Ahora, el próximo día 20 de junio aquí en Linares se va a hacer un concurso muy importante en materia de educación vial igualmente. También el tema de las detracciones de puntos, para que la ciudadanía tenga la percepción de que se detraen puntos en el Ayuntamiento. Remisión de accidentes en vías urbanas para estudio de estadísticas y de investigación de tales accidentes. En definitiva, pues, una colaboración muy fluida, como que haremos por parte de la Dirección General de Tráfico, que también los ayuntamientos, con las peculiaridades de su tráfico urbano, tienen que contribuir a mejorar esos estándares de seguridad vial que nos exigen a nivel de Unión Europea.